El caso es que, yo que sé ya, es que no sé ni por dónde voy, ni por dónde voy, yo que sé. Que hice anfitrión en Mérida, la gente en aquella época no se enteraba de nada. Ahora, ahora, en aquella época, ¿eh? Ahora sí, bueno, ahora todos tenemos internet, eso es, es lo que tenemos. A lo que íbamos, que los griegos, en el siglo V, estamos hablando del siglo V antes de Cristo y flautos del siglo I después de Cristo. El espectador griego, cuando de repente veía a un actor haciendo el papel de Dioniso, es el dios de la tragedia, con unas máscaras que te acojonabas. Dioniso, ellos no veían al actor haciendo el papel de Dioniso. Ellos no decían, qué bien está Dimitris Poporouko en el papel de Dioniso, oye, que leen un gollus ya, que se lo merecen. Ellos veían al mismo dios. ¿Se dan cuenta lo que era el teatro? Por eso ahora se llama los dios, para ver si ustedes lo ven. Ellos veían al mismo dios que se abalanzaba a través de los tambores y las voces del coro, a través de la orquestra, cantando, cantando, diciendo, ¡Dioniso! Y la gente se acojonaba, ¡Ay, que viene, que viene, que viene! ¡Elle me dio Dioniso, que me van a chingar! Y se abrazaban los unos a los otros, porque era un dios ahí, que era acojonante. Y se iban, se iban, se purificaban, esto era la catarsis. En los iconos, ¡se iban! ¡Pfff!